Más de 200 muertos y millones de damnificados han causado las inundaciones monzónicas este año en Bangladesh. Un tercio del país quedó sumergido después de que la mayoría de sus 16 ríos se desbordaran a raíz de las lluvias torrenciales y de la violenta afluencia de aguas procedentes de la India, río arriba. Este solía ser el sitio de mi casa con algunos árboles alrededor. He cortado algunos árboles y algunos todavía quedan. Cortaré algunos más y venderé los bosques para comprar arroz y otros alimentos. También usaré algunos árboles para reconstruir mi casa, dijo este granjero. El impacto del calentamiento global en el Asia Meridional es evidente por el aumento constante del nivel del mar, los cambios en la temperatura ambiente y el aumento de precipitaciones de la actividad ciclónica, dicen los expertos. Se prevén más desprendimientos de tierras e inundaciones en toda la región que alberga a casi una cuarta parte de la población mundial. Mientras los gobiernos nacionales evalúan el alcance de los daños, la Unión Europea dijo esta semana que proporcionará 1.94 millones de dólares en ayuda. Esta ayuda se suma a los 2,21 millones de dólares anunciados a principios de este año para apoyar a los afectados por una serie de desastres, incluido el ciclón Enfam que asoló la India y Bangladesh en mayo. Anne-Marie García, Associated Press.